Un hombre que almacenaba cerca de 640 paquetes de droga en la habitación de un domicilio fue detenido por agentes de la policía durante un operativo en Daule, Cantón de Guayas. La acción policial se realizó el domingo 13 de octubre. Según los agentes, el hombre fue sorprendido mientras organizaba los paquetes de droga. Cerca de las 12 horas de ese día, los agentes ingresaron al domicilio ubicado en el Cantón Daule, en donde encontraron al sospechoso, identificado como Darwin Alberto C., de nacionalidad venezolana. El sospechoso fue aprehendido en situación de flagrancia, ya que se encontraba organizando los paquetes de droga que estaban en una habitación de la vivienda. Los 460 paquetes tipo ladrillo corresponden a cocaína y marihuana, con un peso de 632 kilos, 730 gramos de cocaína y 5 kilos, 797 gramos de marihuana. Para Última Hora Ecuador, Hillary Maruri.